¿Quieres convertirte en un gran músico? ¿Necesitas un apoyo extra en tus estudios musicales para obtener los mejores resultados o bien superar la prueba de acceso al grado medio del conservatorio? ¿Sientes que estás estancado con tu instrumento en el lenguaje o teoría de la música y no avanzas a buen ritmo? ¿Estás pensando en estudiar música y por falta de tiempo, la distancia o alguna otra situación no lo has hecho ya? Pues que sepas que no estás solo. En VientoMetaleros.com te he preparado unos cursos para que llegues a ser un musicazo. Además, quiero que sepas que estoy a tu disposición para ayudarte en lo que necesites. En VientoMetaleros.com también tienes recursos gratuitos. ¿A qué esperas para conseguirlos? Accede desde los enlaces en la descripción del vídeo. VientoMetaleros.com